Toda la comunidad gamer sabemos que hay ocasiones en las que nos es difícil encasillar a muchas obras en algún género en concreto. Es más, de vez en cuando sale alguna que otra joya rebosante de carisma y personalidad que es capaz de elaborar una identidad propia y se vuelve automáticamente inclasificable. Videojuegos que, por ejemplo, tienen un carácter muy nicho, además de que no todas las compañías suelen disponer de un bagaje económico muy potente para poder destacar entre tanta megaproducción y así llamar la atención de nuevos compradores. Un claro ejemplo es el que hoy nos acontece, la cuarta parte de Valkyria Chronicles, una franquicia que surgió en pleno apogeo de la generación pasada, que después de varios intentos por trasladarse a portátiles y un par de spin-off descafeinados, regresa por todo lo alto con una entrega para las principales plataformas de nueva generación. Además, lo hace por fin rompiendo con la barrera idiomática, que suponía no traer el jugo traducido, cuestión que ayudó en parte a invisibilizar la magnífica primera entrega y a no despegar en ventas hasta pasadas varias semanas después de su lanzamiento. SEGA, por fin, ha escuchado a sus fans de la comunidad hispánica y nos ha traído posiblemente a uno de los mejores tapados de 2018, y una clara competencia en cuanto a nivel de calidad se refiere dentro de la gran carga de lanzamientos este mes de septiembre. Se trata del ejemplo perfecto de cómo no hay que guiarse tanto por las inmensas campañas de marketing para descubrir un buen videojuego. Valkyria Chronicles 4 sigue la estela que marcaron sus antecesoras, una divertida y original jugabilidad que combina estrategia dinámica por turnos con ciertos aspectos que caracterizan a los juegos de roles japoneses, y nos cuenta su historia con un formato adaptado de las novelas visuales que tanto triunfan en el país del sol naciente, y que también sientan cuando pretenden darle un enfoque al estilo anime al relato. Valkyria Chronicles es amor a primera vista, su fórmula y mecánicas propias siguen funcionando a la perfección 10 años más tarde de la salida del original. El sistema de administración de los turnos mediante PC mantiene fresca una jugabilidad que convencerá incluso a los más detractores del combate pausado. La jugabilidad sólida, a priori se antoja de rápido aprendizaje y de sencilla ejecución. Es al ir aumentando la dificultad de las misiones cuando el juego nos hace ver que todo cuenta. El posicionamiento de las unidades al terminar nuestros turnos, el haber seleccionado bien las clases para el despliegue de tropas, y hacer uso del interesante sistema de amigos para así despertar las habilidades ocultas de cada soldado durante la batalla. Ahora, en esta entrega se han esforzado especialmente por hacer de cada misión una experiencia completamente diferenciada, para evitar la posible repetitividad en los mapas. Misiones que, por cierto, casan completamente con el contexto que propone la trama. Es decir, que las partidas no se sienten como elementos independientes y están construidas de forma que satisface las exigencias del guión. Argumento que, sin duda, es el otro pilar fundamental de esta cuarta entrega. La historia es plena, conmovedora y está repleta de momentos intensos. Los personajes rebosan carisma y están fantásticamente escritos. Si eres un aficionado a las visual novels japonesas o te va el anime, se encuentra en el formato perfecto para que parezca que disfrutas de dos socios distintos al mismo tiempo, ver una serie y jugar a un videojuego. La banda sonora es espectacular a todos los niveles, y hay temas que probablemente querramos volver a escuchar una vez fuera del juego. Y no nos extraña en absoluto, viniendo de Hitoshi Sakimoto, el compositor fijo de la franquicia y de obras como Final Fantasy XII. Es toda una delicia auditiva. Si tuviéramos que apuntillar este análisis con algún aspecto negativo del juego, recurriríamos a la quizás falta de novedades jugables con respecto a otras entregas y momentos puntuales de tosquedad con los controles que pueden hacerse un tanto frustrantes. Evidentemente, el contrapeso de lo positivo hace que reste importancia a las objeciones comentadas. Además, gracias a una gran traducción y localización al castellano y a la no continuidad argumental entre entregas, se vuelve un título idóneo para introducir a la saga a nuevos jugadores cuya premisa atraiga su atención. Y esto es todo por ahora. Recordad, dadle a like si os ha gustado el vídeo y suscribíos para mayor y mejor contenido videojoguil. Podéis visitarnos en nuestra página web fsgamer.com y en nuestras redes sociales, arroba revista fsgamer en Twitter, fsgamer en Facebook y en nuestro canal de Telegram. Escuchad nuestro podcast Level Up y difundid la palabra del Ludus. Un saludo a todos y a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!